Muy bien. Pues como se acuerdan, vimos toda esta parte de cómo hacer biotextiles con residuos, ¿no? Y vimos que existen varias recetas y varias formas, ¿no? Cómo empezar un proceso y cómo terminarlo, pues realmente varía dependiendo del creador o el biomaker. A ver, ustedes ya tuvieron la primera experiencia y ahorita quiero que nos lo compartan, pero antes de esto les voy a platicar un poco de lo que viene y las recetas que vienen, ¿correcto? Bueno, nos quedamos en las últimas recetas, que es lo que vamos a hacer hoy. Hicimos la grenetina de café y hoy vamos a ver la base espumosa. La base espumosa, ¿qué va a hacer de diferencia a los otros procesos? El proceso que vimos la clase pasada, si se acuerdan, fue lo más parecido a un bioplástico, ¿no? O al principio para que ustedes empiecen a familiarizarse con el tema de los bioplásticos o los biotextiles, que es como lo esencial, ¿no? Y, ¿qué diferencia va a tener? Aquí podemos ver que tenemos una lámina, una biopelícula bastante delgada, ¿no? En cambio, en la base espumosa vamos a tener un biotextil o algo parecido a un foamy. ¿Por qué? Porque eso es espumoso. Y para los que tengan, por ejemplo, para los que no tengan muchas nociones de formulaciones químicas, nos vamos a ir por algo que tenemos en casa. Y en este caso es, pues, no quiero poner marcas, pero el que limpia todo el jabón líquido en cuestión es que limpia los del detergente, ¿no? No sé cómo le llamen ustedes, pero yo lo utilizo para mi cocina, para grabar los trastes de la cocina. Este es el que va a funcionar, porque tiene todos los ingredientes necesarios. Muchos me han preguntado si pueden hacerlo para lo de la ropa, para la ropa, o sea, con lo que limpian la ropa. Pero este tiene muchos más químicos precisamente porque es ropa, ¿no? Y además tiende a que no se pueda controlar tanta la espuma. En cambio, este se puede controlar un poquito mejor. Y precisamente como estamos viendo muchos temas de cocina, yo creo que esto es lo idóneo para que utilicemos y para que comencemos. Si alguien quiere utilizar algún otro detergente más adelante, eso puede ser parte de su experimento, pero esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. ¿Y cuál va a ser precisamente esta parte? Si quieren apuntar, si tienen alguna libretita o cómo apuntar el procedimiento, vamos a unificar todos estos ingredientes como lo hicimos anteriormente. Y la única diferencia es que al final, ya que todos, ¿se acuerdan de la espumita que salía alrededor con la grenetina? Cuando ya estaba todo bien homogéneo, ya era todo una mezcla. ¿Se acuerdan? Bueno, a diferencia de esto, lo único que vamos a hacer es que cuando ya esté listo, en vez de vaciarlo directamente a nuestro molde, lo vamos a retirar del fuego y vamos a añadir ahora nuestros 7 mililitros de detergente. O la base espumosa que desea. Y una vez que ya le agregamos esto, lo vamos a ir removiendo. Pero todo este movimiento ya no va a ser sobre el fuego o cerca del fuego. Esto ya es retirado totalmente del fuego total. Y vamos a hacer una pequeña mezcla de tal forma que empecemos a ver toda esa parte espumosa. ¿Correcto? Primero lo vamos a hacer muy tranquilamente y de una manera muy fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que es con lo que ya vimos. Y la parte divertida va a ser que vamos a hacer con la grenetina y con nuestro doble residuo. ¿Qué quiere decir? Y con nuestro residuo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar esta vez dos residuos. ¿Qué quiere? Puede ser café. Y en ese caso puede ser algún otro tipo de residuo que ustedes hayan decidido usar. Fuera del tinte natural. O sea, el tinte natural, acuérdense que es la base líquida y esa es la que no deja tanto la textura. Y lo que vamos a querer ver hoy más es un textil pues más con consistencia como de foamy o como de espuma, ¿no? El caso es que esto es como más chonky, que esto es como que está muy de moda ahorita y pues en tendencias, ¿no? Esto aquí tiene alguna duda, lo vamos a hacer todos, pero antes de que empecemos, pues ya pasó una semana y quiero que platiquemos un poco de los resultados que Jaime quedó en hacernos un poquito o de que yo sea cerca del lagar. Quiero que veamos un poquito o platiquemos entre todos qué fue los resultados que tuvieron. Por ejemplo, yo tuve unos resultados que realmente no me esperaba. Toda la semana, a la mitad de la semana hubo calor intenso y del final del jueves hasta ayer había frío, lluvias intensas, no dejó de llover todo el día, todo el día nublado. Y eso evitó que mis materiales más chiquititos, pues se secaran por completo y se agregó. Entonces, hoy quiero que platiquemos un poquito de los resultados y a base de eso, pues un poquito ya con la experiencia de cada uno, pues hagamos los demás. ¿Alguien se atreve a platicar un poco? Hay que prender su cámara para que nos platique acerca de sus resultados. ¿Nadie? Jaime, Daniela o alguien más. Hola. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Pues yo, la vez pasada, es que no creo que mi cámara se vea tan bien. Voy a intentar mostrarlo. Claro. Igual mi cámara está el compuesto muy mal. No te preocupes. Yo al final de pasarle hice fue con gelatina. No usé agar al fin. Y hice como esta, este cuadrito. Ajá. Así lo puedes ver. Sí. Lo que le había echado el huevo, como que igual yo no tengo mortero, entonces no lo pude triturar muy bien. Pero quería hacer como esta lámina delgada, como el primer acercamiento que tuve. Casi no la puedo levantar. Como que se me dañó todo el centro de la lámina cuando la estaba levantando de la, como de la base. Yo estaba usando una base de vidrio, como la que tú tienes en la otra cámara, como esas de cocina. Sí, muy de cocina. Pero me quedé, me quedé demasiado delgada, creo, también. Pero está súper dura. Me quedó como súper, súper, súper dura. Ajá. Y ya, pues yo no le había echado tinta, ahí está no le he hecho tinta. Solamente la he hecho así como con agua normal. Y hay unas partes que creo que le cayó pimienta, no sé qué le cayó, pero hay unas partes que se decoloró y quedó como quemadas. Creo que iba a no ser, creo que se puede ver. Ok. Hay unas partes que le cayó algo más y quedó como amarillento, como si se hubiera contaminado. Ok, rociar el tantito vinagre, así como hemos hecho, ¿te acuerdas? Ah, sí, el vinagre. Es que yo justo tampoco tenía vinagre aquí en la casa, entonces no, tampoco puedo ver nada con vinagre, pero me toca comprarlo para hacer esa parte. Pero sí, este fue el resultado, este cuadrito. Está increíble. Lamentablemente, pues pasó eso que se te despegó en el centro. Es eso, hay que tener muchísima paciencia para despegar. De hecho, es algo que íbamos a hacer ahorita. No creí que fueran a despegarlo de las muestras. Sí, no, y realmente me pasó esto, fue por el huevo. Sí. Porque como me quedó tan delgada, que cuando se terminó de secar por completo, pues yo levantaba buenas partes y el huevo, pues estaba tocando como todo el suelo de la base de vidrio. Entonces, pues rasgaba toda la parte del biomaterial. Está re bonito. Gracias, pues ahí vamos. Pues felicidades Jaime, realmente para tu primera muestra te quedó muy bien. No se agregó hongo y eso está perfecto. Gracias. Muy bien, gracias Jaime. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Daniela? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Espérenme, es que no sé si puedo. Ah, sí, sí puedo prender la cámara. Bueno, yo creo que aquí no se mira muy bien. Espérenme un rato. Ya. Yo creo que ahí se mira. Yo estaba haciendo como unas pruebas, pero con la cáscara de huevo y en forma de molde. No sé si te alcanza a ver. Ajá. Pero mira cómo se levanta, o sea, es horrible la forma que tiene. Oye, pero te quedó increíble. Estoy súper sorprendida. Te quedó muy bonito. O sea, es que estas son las pruebas que estaba haciendo. Esta me salía un poquito mejor porque no se me levanta. Mira, es que está como recta. Me encantó. Solo que está muy oscuro, o sea, no me gusta. No termina de gustarme. Sí, pero está muy bonito. Y no sé qué es lo que tengo que hacer, como de pronto echarle menos huevo o menos gelatina. No, ¿sabes qué? Le falta más humedad. Entonces sería un poquito más de glicerina. ¿De glicerina? Un poquitito, ajá, un poquitito. Ni siquiera, tal vez una gotita más. Ah, ya. Prueba con una gota, o si tienes goteros, prueba con una o dos gotas. Ajá. Sí, voy a intentarla otra vez para evitar que se me levante esto. Te quedó muy bien. ¿Es la primera vez que haces biofabricación? No, o sea, yo estaba haciendo láminas. Ajá. Pero también quería hacer como estos sólidos. Ajá. Sí, voy a intentarlo de nuevo y les vuelvo a mostrar. Claro. En cuestiones de qué moldes usaste, ¿nos puedes mostrar tu molde? Sí, es impreso en 3D. Ok, correcto. Ay, no sé si lo alcanzan a ver. Ajá. Tal cual es, chicos. Solo imprimí un chiquito para ver qué tal me resultaba. Perfecto. ¿Trabajas en algún lugar de tecnología y fabricación digital? No. No, ese sí lo hice hacer por aparte con un compañero. Correcto. Daniela, y felicidades por tu resultado. Te quedó increíble. Qué bueno que explotaste tu molde. Sí. Sí, quería decir varias cosas. También, o sea, una de las cosas que vamos a ver mañana es diferentes tipos de bases para ya la cerámica, ¿no? Que puede ser hasta con corte láser, pueden ser con diferentes formas. Pero excelente, Daniela. Gracias. Sí, y aquí no sé si se alcanza a mirar que estoy utilizando un residuo de polvillo de fique. ¡Oh! O sea, toda mi tesis se basa en utilizar ese residuo de las hilanderías que sacan un montón de residuos. Entonces, quería, pues, utilizarlos. Y estoy haciendo las láminas con fibra de fique y lo que es pastas con lo que es el polvillo. ¡Ay, qué excelente! ¡Excelente idea, eh! Un súper punto para ti. Sí, yo te voy a ir mostrando cómo resulta tu. Estaría increíble que puedan etiquetar, por ejemplo, si llegan a subir algo a sus redes sociales, que puedan etiquetar a la Latinoamérica y sus resultados, ¿no? Para que vean que entre ustedes se vayan dando tips. Aunque no lo quieran, pueden hacer ahí una networking así muy padre. Sí, porque la verdad, todas las charlas que han presentado de este ciclo han sido súper buenas para mi proceso. Fique, lo voy a buscar, porque fíjate que, Karen, no tenemos esto. No, en México no. Pensé que sí estaba. No, ahorita que lo mencionas. Ah, ya, de los magueyes. Sí, sí, ya, ya, ya ubiqué. Pues sí, aquí tenemos uno parecido que se llama, que es el de, ¿cómo se llama? El de, el de Nequén. Ah, ya. ¿Si lo ubicas? Sí, sí, sí. Bueno, ese. Ah, ya. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por compartirnos. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos? Eh, Henry, ¿nos puedes compartir tus pruebas de teñido de tela natural? Hola. 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 Voy a encender mi cámara. Bien. Hola. No sé si me miran. A ver. Bueno. Yo estuve trabajando. Ay, lo siento, lo siento. Perdón, perdón. Yo estuve trabajando con repollo morado, que es lo que pude conseguir ahorita, que teníamos ahí en la refri. Entonces, hice unas pruebas en algodón y también hice unas pruebas en manta. Y me quedó un color como algo así. Solo que se me mojaron porque todavía no las había, no les había puesto el vinagre. Entonces, me di un morado como algo así. ¿Un lila, no? Sí, como lila. Y en la manta, sí, ya me quedó un poquito más, más oscuro. Qué bonito. Sí, en realidad sí me gustó bastante la tonalidad que me dio el repollo morado. Porque sí buscaba como un color así que esté como en tendencia ahorita y el repollo me lo puede dar. Al momento solo, en el momento de fijar, sí tuve un problema porque no sé si usar, escuché como el cremor tartar o era así. Pero que al final no sabía cómo usarlo. Entonces, no pude como probar ese color. No pude probar cómo fijarlas al final. Mira, repasemos un poquito. Todos los fijadores son previos al empintado. Entonces, de todos modos, en la Latinoamérica publicaron el link. De todos modos, le diré a Karin que ahorita se los comparta por el chat. Pero la idea es que puedas hacer toda la parte del mordentado en la tela. Después de lavar la tela, ya se hace el mordentado para poder ya de tercera fase hacer el empintado, Henry. Entonces, realmente el mordentado es, yo les mandé como lo que yo utilizo para hacer como proporciones muy pequeñas. Pero si ustedes van duplicando, van a poder aumentar como que sus ideas, ¿no? Sin embargo, cada quien puede tener sus propios mordentados. Creo que estaban, la mamá y la chica que estaban la vez clase pasada, tenían otro tipo de mordentados. Entonces, no nos encasillemos en uno, simplemente experimentemos y veamos cuál es el que mejor funciona para nosotros, ¿no? O para cada uno. En realidad sí, me gustó bastante, nunca había probado como teñir y sacar color así de vegetales. Entonces, me pareció interesante y ahorita tengo una colección de top. Entonces, probé con esa tela y me funcionó bastante. Entonces, al final pienso fusionarla como en el proceso de cómo se llama de la colección. Increíble, Henry. Nos tienes que mostrar esa colección. Sí, sí, sí. Gracias por compartirnos. Te quedó muy bonito el color del año, entonces explótalo. Sí, gracias. Va. Henry, también te iba a decir que si puedes utilizar ese color para algún tipo de biobotón o algo que quieras hacer, estaría increíble. Ah, ok. Sí, tengo un poco que me sobró, entonces todavía hay repollo. Y ahorita que vamos a trabajar, entonces puedo probar. Tengo unos moldes, entonces creo que me pueden funcionar. Correcto, perfecto. Ok. nos vamos gracias Henry nos vamos con alguien más quien más está por aquí Eli o Johanna nos quieren compartir Kareli algunos de ustedes nos quieren compartir si pudieron hacer algo si no no importa podemos continuar bueno muy bien lo que se animan si quieren compartir a ver más les voy a mostrar un poco de mis resultados en cuestión de todo lo que pasó con el clima y bueno les voy a mostrar primero que nada si se dieron cuenta el café lo pusimos directo de cómo viene ya tengo más café de lo que tomé en estos días y bueno ¿qué pasó? que no lo cercimos y de esa manera nos queda esta textura no sé si logran verlo una textura un poco grumosa seca tal vez al tacto pues no nos gusta ¿no? o tal vez para algunos si les gustará bueno eso es dependiendo de gustos y lo que vamos a hacer hoy hoy si la vamos a cernir o cómo se diría cuando la pasamos al ya la había empezado yo a cernir pero es cuando ya está seco y lo pasamos a este colador y lo vamos a ir cerniendo a eso me refiero para que cernir para que salga más delgadito el café y sea más fino a la hora de pasarlo a nuestro molde también les dije que si tenían este encorcho o algo por el estilo que lo tengan o otro tipo de residuo yo traje en este no conseguí tantos corchos y lo que traje esta vez fue acerrín o el residuo de la madera ¿no? que eso lo podemos encontrar en alguna carpintería que esté cerca de nuestra casa entonces ¿cómo yo cómo saco mis moldes para que no me pase lo que te pasa Jaime o para evitarlo? no a veces no lo podemos evitar entonces para que nuestras muestras salgan súper bien lo que podemos hacer es agarrar un alfiler puede ser un alfiler de estos literal o puede ser uno más largo o uno más cómodo para ustedes yo le pongo tantito vinagre y voy haciendo la circunferencia de mi molde ¿no? voy marcando la circunferencia de mi molde para que se vaya despegando uniformemente y que no se jale de un solo lado entonces voy marcando igual lo pueden si tienen algo un poquito más como delgado o algo fino que puedan ir algunos lo pueden hacer con la punta de un cuchillo o con lo que más les que sea cómodo una vez que hayan hecho eso van a poder ir despegando ¿no? de una manera como despacio a mi me gusta hacerlo de esta manera a mi me gusta hacerlo como despacio y este fue mi resultado yo prefiero muchas veces la parte inferior la parte como con lo que se queda directamente en el secado muchas veces cuando el secado no es idóneo esto se llena de moho o se llena de hongo pero este fue perfecto me encantó no sé si se dan cuenta y lo que yo voy a hacer para la mañana con esto me voy a hacer una no sé una idea ahí lo colchona que mañana lo vamos a hacer que es un poquito más como utilizarlo para pues para lo que es ¿no? para una pues algo de indumentaria y en este punto como que tengo mucha imaginación pero ya mañana que veamos como un poquito más allá pues con los resultados vamos a poder ir obteniendo mejores como ideas ¿no? es este que también hasta podría servir para un tipo de botón es un poco flexible se pueden dar cuenta es algo flexible tampoco lo quiero doblar al 100% porque igual se puede romper y tengo este resultado que se me hizo muy extraño que no sé qué pasó con el pH del agua porque tampoco medí el pH en este momento no tengo cómo medirlo pero si ustedes miden el pH del agua muchas veces podemos saber si el resultado del color nos puede funcionar y está este que me quedó delgadito igual que le quedó a Jaime y si se dan cuenta con esto fue con lo que teñimos supuestamente con este color que fue el color ¿se acuerdan? y por una sola razón no quedó no sé si se quemó el color en el momento que a lo mejor me pasé el calor pero por algún motivo no salió el color que yo decía sin embargo quedó súper bonito flexible al movimiento y pues al menos no tuvo ninguna segregación de algún tipo de modo y bueno los demás me quedaron de la misma manera este de huevo la verdad no me encantó de hecho no me gustó porque me pasó lo mismo que Jaime no pude pues estábamos en la clase y ya no pude como mortajar un poquito más mi huevo pero la mañana les voy a enseñar cómo minimizar el huevo entonces el huevo va a quedar literal como si fuera arenilla que esa es la manera idónea de utilizarlo pero yo les decía que lo pudieron utilizar como para un tipo de de abrillantador o para que sea un poquito más llamativo sin embargo yo no obtuve un resultado llamativo no voy a perder el tiempo despegándolo porque no lo vamos a usar y este que siento que va a ser más como problemático para despegar siempre el vidrio a mí me gusta muchísimo trabajo despegar entonces hay que tener mucho cuidado para ir despegar otra cosa que pueden con el que lo pueden empezar a despegar es con algún tipo de de ¿cómo se llama? de tijera creo que lo voy a despegar para a ratito para la clase de mañana para que hagamos todo la parte de la indumentaria pero la verdad es que si no voy a perder muchísimo tiempo pero la idea es que utilicen algo como filocito ya puede ser la punta de un un cuchillo una alfiler hasta un clip podría funcionarles pero la idea es que todo alrededor vayan como que haciendo la circunferencia y que poco a poco se pueda ir despegar muy bien hasta aquí quedamos claros ¿alguien tiene una duda o algo por el estilo? ah se me olvidó mostrarles algo olvide esto hice en unos moldes para hacer que los les dije para hacer esto pues no sé si porque no hubo tanto calor solo se lograron secar bien estos dos primeros y todos los demás que a pesar que fueron la misma fórmula a pesar que fue la misma receta en la misma manera en que los que pues lo distribuí este se contaminó por completo o sea se ve muy ahora a mí me encanta cuando un hongo como que empieza a esparcirse se ve como muy padre a mi gusto pero hay personas que les da asco entonces entiendo por ahí si si les da un poquito de asco lo que les voy a mostrar pero la verdad es que se o sea se contaminó por completo y creo que porque las paredes están muy altas y no dejó que respirara por especialmente por toda la humedad que hubo yo lo quiero volver a hacer precisamente porque quiero hacer esto de los de los anillos para hacer como el cuadrito del anillo y unos aretitos entonces lo voy a volver a hacer lo voy a volver a experimentar pero la idea era esa entonces voy a intentar despegar uno para ver cómo quedó aunque esté un poco contaminado voy a ver si se logra salvar alguno pero lo duro un poco y no y se siente que todavía está húmedo entonces eso tiene mucho que ver bueno creo que lo voy a intentar despegar para mañana bueno vamos muy rápido a la clase ya en cuestiones de la parte práctica voy a desconectar aquí mi cámara y me voy a ir directo a la otra cámara para que veamos toda la parte de la parte práctica no sé si me puedas leer Henry que dice mi base espumosa por favor ok base espumosa más residuo 5 gramos de grenetina o agarro 100 mililitros de agua 5 mililitros de glicerina 7 mililitros de detergente 5 cucharadas de residuo o 5 a 25 gramos de residuo muchas gracias en la clase pasada no les comenté pero existen algunas cucharitas ya no sé qué cámara volver a ver existen esas cucharitas que pueden encontrar tanto en el súper como en el repostero o en algún lugar de repostería esas cucharitas me ayudan un montón también para hacer medidas y no estar utilizando la gramera cada rato y por ejemplo algo que se me olvidó decirles muy importante es que a veces por ejemplo esta chica que es una cucharada que nos dice aquí literalmente muchas de estas nos dice que vale igual a 5 mililitros entonces muchas veces ya no tenemos que estar pesándolo directamente simplemente utilizando pues este tipo de cucharas que nos pueden ser muy funcionales ¿correcto? ¿alguien aquí tiene una duda? ¿no? bueno voy a empezar a hacer la parte de las 5 mililitros los 100 mililitros de agua voy a utilizar aquí tengo ya 200 con cintorio y bueno voy a utilizar 100 y 100 ¿correcto? voy a ir con mis 100 mililitros voy a vaciar un poquito más correcto una vez que vacié esto voy a agregar mi mi grenetina o mi agar el que más gusten yo voy a agarrar la grenetina y voy a agarrar 5 gramos de grenetina ¿correcto? yo tengo otra medidora aquí que son para mí estos son 3 gramos entonces simplemente lo que hago es pues como les dije que no es una montaña Everest que sea así como que una medida pues como ideal y como son 3 pues si son me faltan 2 pues voy a llevarlo un poquito a 3 cuartos esta es la medida como que lo que haría yo para evitar como que estar pesando y todo de todos modos si tienen como dudas no me volveré a hacer y pueden utilizar de este tipo de palito de palas pero la verdad es que me da mucho miedo que se deshaga nunca estaré muy bien con esto pero si ustedes tienen de silicona 100% utilicen va a ser súper bien para hacer la parte de las famosas luego le vamos a añadir los 5 mililitros de gelina entonces hay estas por ejemplo tenemos esta que nos dice que es 0.6 y teníamos la de la cucharada que nos decía que son los 5 mililitros ay donde quedó Melina mande disculpa es que no no podemos verte o solo soy yo que no te veo no logran verme en la cámara yo sí te veo de hecho yo sí te veo también sí te veo es que hay una donde me escuchan y hay otra donde está la cámara yo lo que hice fue a dar doble clic a tu imagen y ahí ya te tengo en grande ay 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 ya ya me ves ah no pero creo que es mi internet tal vez pero le diste doble clic a la imagen ajá doble clic a la imagen donde está Melina donde está Melina sí es que hay dos Melinas ah hay dos Melinas sí una es mi celular y donde estoy en la parte práctica y donde estoy hablando es donde estoy viendo la la receta sí tienes toda la razón ya no te preocupes también entiendo bueno entonces hasta aquí tenemos esta cucharada que es la que te digo que nos dice que son cinco mililitros pero como yo esta la voy a utilizar más adelante que voy a hacer voy a utilizar la de uno y medio la de dos perdón la que está previo a esto que es uno y medio correcto y ya que son dos pues ya llevo con los cinco porque me dice que son dos puntos cinco mililitros entonces voy a utilizar los dos entonces me voy a la parte de la glicerina y voy a añadir cinco mililitros entonces voy a utilizar dos de estos porque son dos puntos cinco y se los estoy dejando porque es mucho más fácil hacer las medidas no tienen que estar pesando cada rato y sobre todo sí lo van a hacer muchísimas veces como que a veces hacerlo como que pesándolo como que es pérdida de tiempo o mucha suciedad porque vas a vas a ensuciar muchos recipientes para poder pesar ¿no? entonces a veces muchas veces esto es lo más práctico y acuérdense que tiene que ser al ras no casi casi desbordando es al ras y para que no se desperdice lo que queda del vinagre lo que perdón del líquido lo que yo hago es echarle un poquito de vinagre aquí me dice que no tiene vinagre o sea que no les eche vinagre pero yo vivo en una ciudad que el cambio climático es súper intenso entonces lo que voy a hacer es voy a añadir unas gotitas voy a mover y de esta manera todo el residuo se va a aprovechar de esta manera hago un tipo de antibacterial después de esto me dice que tengo bueno después de esto lo que les comentaba era que tenemos que revolver todo este proceso igual que lo hicimos anteriormente lo habíamos revuelto súper bien pero antes de llegar al calor lo que vamos a hacer es cerniros o ceñiros como ustedes se digan a la parte del café porque ahorita queremos que quede delgadito ¿no? otra cosa que les iba a comentar era que el carbón activado me funcionó porque no quedó la muestra no quedó 100% color café que era el color que no quería que quedara quería que quedara como un caoba o un color oscuro y me funcionó entonces vamos a cernir todo el café para que quede un poquito con una para que quede un poquito más liso y más estético y nos funcione para algo pues padre entonces lo que hacemos es pasar e ir moviendo hay que tener mucha paciencia si no les gusta la cocina ni modo porque aquí lo van a empezar a aplicar y está muy padre ya acuérdense que es café residuo de café no me van a agarrar el café nuevo porque no no es la idea sino que utilicen toda la parte del residuo y vamos a ir a cernir ok aquí me dice que debemos que echar las 5 cucharadas de residuo ¿correcto? ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿nada? yo quería saber si podemos usar un residuo distinto el de café ahorita como para esto ¿cómo? si podríamos usar un residuo que no sea el de café ¿cuál podríamos usar? por ejemplo yo voy a usar también en el doble residuo voy a utilizar este no sé si tienen algo a la mano tal vez pueden por ejemplo algo que vamos a hacer mañana es el proceso de minimizar el huevo y vamos a hacerlo por bolíderar como lo estamos haciendo hoy listo puedes utilizar algún residuo de café si te es más fácil perdón si le estoy hablando a esta computadora pero ya me acostumbré a hablar de la computadora el otro residuo que tienes ¿de qué es? el de frasquito de madera a cerrín vale sí a cerrín entonces vamos a ir minimizando y bien me dicen que tengo que echarle los 7 mililitros de detergente pero se acuerdan que les dije al principio que eso se va a echar al picar entonces nuestros dos residuos o el residuo que queramos añadirle se lo vamos a agregar de una vez a la mezquio entonces le vamos a agregar los 5 cucharadas de residuo o si son más específicos lo pueden hacer de 15 a 25 gramos eso lo pueden pesar directamente en la gramera yo en este punto para que vean como un poquito más voy a voltear mi gramera y quiero que me digan si logran ver aquí me dice que está cero ¿logran ver el cero? o no en la pantalla no se logra ver el cero ¿verdad? bueno no importa aquí aquí me dice que hay cero voy a agregar tara con mi base hay una almidita aquí ok voy a agregar tara para que sea cero otra vez y le voy a agregar de los 15 a los 25 gramos entonces voy a ver si ya llegué a alguna medida de estas pues exactamente ya llegamos a los 15 voy a agregar a cernir un poquito más hay que ser muy pacientes a veces a veces esto sirve como de terapia hacer esto le vamos a agregar un poquito más vamos a ver si llega un poquito al menos a 18 llegó a 16 es un poquito bueno este proceso lo pueden hacer igual con algún tipo de té puede ser té de matcha puede ser por ejemplo algún tipo o algún sobre de té que tengan de preferencia no usen té en sobre bueno de preferencia comprenlo a granel pero si no pues saquenlo del sobrecito y les puede funcionar hay lugares a granela por ejemplo aquí en mi ciudad hay lugares que me den a granel los tés y puede ser muy funcional o algún tipo de cáscara de semilla les puede funcionar igual pero igual tienen que ser si van a hacer una combinación de dos residuos uno sí necesita hacer más polvo que el otro bueno nos vamos a ir a los 17 nos vamos a quedar en los 17 y esto se lo vamos a añadir hasta aquí vamos a quedarnos en esta parte la verdad es que yo quiero que mi mi resultado me quede de color natural de esta vez a ver que pasa la combinación del aguacate con con el café y voy a empezar a prender fuego mi mi estufita y recuerden primero primero les añadimos toda la materia prima a esto a esta receta y hasta lo último añadimos los 7 mililitros de detergente entonces lo que vamos a hacer es buscar a una de nuestras cucharadas que nos diga que son los 7 por ejemplo aquí son los 15 y acá son 7.5 y acá son 5 entonces voy a utilizar esta que son 7.5 y de esta manera va a ser mucho más fácil llenarlo y que no llegue al borde porque pues son los 7.5 al borde entonces lo que voy a hacer es que casi no voy a llegar al borde para que sean los 7 a mi me facilita hacer eso voy a tener a la mano mi molde que en esta ocasión voy a agarrar un molde de cocina voy a tenerlo listo a la mano y de lo que se empieza a calentar mi muestra y que voy a hacer voy a agarrar un servizio le voy a agregar toda la parte que les comenté del vinagre con un poquito de alcohol y voy a añadir voy a limpiar toda mi base se supone que debe estar limpia pero a veces si la interfere pues es mejor que le demos una pasadita al vinagre entonces mi molde ya está listo para vaciar ya no tengo ningún problema y en este punto voy a empezar a mover ¿no? como les dije a mi no me gusta utilizar estas la verdad la verdad es que ya me acostumbré a utilizar de madera entonces hoy voy a utilizar esta que es esta que mayormente lo uso para los simples naturales pero ya me acostumbré a utilizar de tipo muy bien entonces la mezcla ya se está empezando a sentir el calor y voy a empezar a mover todo mi molde toda mi receta lo voy a empezar a mover muy bien y a diferencia de la vez pasada lo que vamos a ver es que el café casi no se va a sentir en una como que en la superficie casi no se va a sentir la arenosidad ahorita lo que se siente más que nada son los grumos de la de la de la gelatina entonces lo vamos a vamos a ir sintiendo como se empieza a sentir como líquido ya no se empieza a sentir como masita ya se empieza a sentir un poquito más líquido y debemos que tener cuidado a que todo se caliente muy bien porque si no no se va a deshacer por completo toda nuestra receta entonces es muy importante que todos esos grumos que quedan como que las deshagamos poco a poco y de una manera que quede una base como líquida ¿no? y se acuerdan que cuando les dije que cuando empieces a subir esa espuma como a los bordes a toda la parte el líquido que pega junto a las paredes del sartén es cuando van a saber que ya están listos para pues esperar del fuego ¿no? todavía no sale ningún tipo de de espumita blanca entonces seguimos y les vuelvo a repetir que no vayan a utilizar ningún sartén continuamente que usen en cocina y con sus mamás o ustedes en casa porque pues puede ser un poco peligroso porque les dije a veces cuando se seca por eso esto que utilizo es que lo utilizo precisamente mucho pues ya se ya se ya no se logra quitar al 100% pues las marcas entonces como que no está padre como funcionar con eso y vamos moviendo removemos muy bien y aquí ya se empieza a sentir súper líquido intentamos no dejar merma en el sartén y seguimos moviendo se ve como chocolate y seguimos moviendo yo tengo el calor en este punto al 1 lo voy a subir un poquito al 2 cuando lo voy a hacer espumoso y cuando unifico todo previo a calentar si me gusta empezar con muy poco calor y luego ir aumentándole porque si empiezo con el calor que debería hacer siento que no tengo el control eso me pasa siempre con las estufas eléctricas al menos con la estufa normal no me pasa pero la verdad es que prefiero utilizar eléctrica cuando estoy haciendo esto porque casi no me gusta estar en la cocina o haciendo cosas de fabricación porque me siento como incómoda no sé pero ya me acostumbre es algo como muy personal se siente como un olor a café en este punto pero no es un olor como desagradable y aquí ya empiezo a ver que casi ya está mi mezcla lista para separarlo del calor y poder agregar mis 7 mililitros de el del detergente o mi base espumosa cuando les digo base espumosa si hay alguien aquí en química pues ahorita que se vino mucho el el COVID pues muchos hay muchas industrias que empezaron a vender los jabones líquidos con antibacterial ¿no? o para todo el tema ese de del COVID entonces realmente hacer el jabón del líquido pues no importa si lleva el antibacterial o no es simplemente un agregado que se le añade para la venta pero realmente es lo mismo o sea es el mismo trabajo bueno en esta parte terminamos casi y aún no me sale la espumita blanca estoy esperando a que saque esa espumita que me dice que ya está listo ya se ya se pues se mezcló todo muy bien hasta ahorita no me ha salido y sigo esperando y yo sigo moviendo intenten intenten no hacer un movimiento muy forzado como si estuvieran haciendo un tipo de no sé a lo mejor cuando reponen los huevos ¿no? intenten no hacerlo haciendo un movimiento constante nada más para que no se pegue y todo se mezcle muy bien aquí vemos que ya se sabe un poquito la espumita muy bien aquí ya no tengo el brumo ya se ve como la espumita un poquito realmente no se logra ver mucho pero se ve un poquito entonces este es el punto en el que a mí me gusta porque ya veo como todo ya se mezcló muy bien ya no hay grumos ya simplemente se ve la parte como del café ¿no? la parte de las partículas del café entonces voy a separar aquí y en la parte donde no tengo el calor aquí apagó como les dije tenemos que agregar los 7 mililitros de detergente entonces como les dije voy a utilizar esta sin que se llene hasta el borde un poquito menos del borde entonces para que me entienden lo voy a hacer una pequeña muestra antes de vaciar queda acá sí el borde y le voy a añadir si no quieren dejar ningún residuo pueden y ahí sale todo soy fan de no dejar residuos me encanta no sé utilizar todo lo que queda entonces eso es lo que voy a hacer ahora lo que me decía o sea lo que les decía es que tienen que mover todo muy bien ahora sin el calor ya no tiene que estar a fuego o sea ya no tiene que estar con el en el fueguito y se empieza a sentir como más espeso se empieza a sentir como ya se empieza a sentir la espuma dentro de la mezcla intenten no dejarlo enfriar al 100% la idea es que ya no esté en el fuego sino que ya lo hemos separado del fuego y que fuera del fuego hagamos este movimiento es muy importante que la olla que vayan a utilizar tenga algún tipo de pues de este agarre para que sea un poco más cómodo porque si lo vamos a despegar del calor pues es importante que tengamos donde mover si ustedes tienen por ejemplo una base que no se vaya a pues detener ningún tipo de pues no se vaya a romper la base por el calor o que se vaya a cuartear es muy importante que lo hagan solo así como lo estoy haciendo yo la verdad es que yo cuido mucho mi mesa intentando poner cosas no calientes se supone que aquí abajo tengo una tabla abajo una tabla de pelgas de cortar para que no esté por completo sobre la mesa entonces aquí ya se ve una espuma aquí ya ven una espuma y ya ahora voy a vaciar a mí o sea se ven unas como unas pequeñas burbujitas no se logra ver del todo pero si se ven un poquito y se empieza a sentir el olor del café con el detergente está muy curioso pero van a sentir los olores intenten no hacer estos sino alguna separación y ya una vez que se mezcle se van a ver si parece literal chocolate así literal parece que estamos utilizando chocolate y listo en este punto voy a vaciar a lo mejor mi molde quedó bastante grande para lo que voy a hacer pero en este punto voy a vaciar y efectivamente mi molde quedó bastante grande entonces lo único que voy a hacer es espantil y cómo voy a hacer esto simplemente voy a hacer esto hacia abajo y y de esta manera ya quedó un poco más uniforme no sé si lo logran ver y esta es mi primera muestra es muy importante que etiqueten antes de cualquier cosa entonces nos vamos a la siguiente hasta aquí tienen alguna duda con esta receta nada ok voy a agregar aquí mi cámara ok estoy sudando del del calor muy bien aquí ya agregamos la parte de la base espumosa y ahora vamos a hacer el de doble residuo qué diferencia debe haber como les dije a diferencia del anterior no la base con un residuo simplemente lo que necesitamos es un residuo fino un residuo que a lo mejor puede ser tanto fino como no tan como pues como como literal como lo vamos a dejar en esta muestra para que tengan diferentes tipos de texturas Jaime dime tu pregunta hola lo siento es que se me apagó el computador y me quedé ahorita en revolver hasta que hiciera espuma no sé si ya lo vertimos o lo dejé quieto ah si ya lo ya lo vertimos pero ahorita lo vamos a volver a verter otro entonces este que acabé de hacer que me quedó ya espumoso lo abierto en el molde o recipiente que tenga ¿sí? ¿Mande? este que yo acabé de hacer con espuma ahora lo abierto y ya si piértelo intenta y ponle tantito bueno no tienes vinagre ¿no? no limpia lo más que puedas tú si no tienes vinagre inténtalo con un alcohol si no tienes alcohol ahorita pero a la próxima pero siempre intenta con un limpiarlo la base ya vacíalo listo listo vale vale ahora lo que les decía el de doble el drover el residuo lo importante es que tengamos un residuo fino o mucho más fino que el otro ¿no? que sean para que sean dos y puedan tener diferentes texturas por ejemplo este no es muy fino si se dan cuenta es hasta bastante grumoso bastante como esponjoso y la idea es que si voy a utilizar por ejemplo el café que esté más finito los puede unificar y de alguna manera tenga un resultado pues bello a diferencia que utilice dos residuos un poquito como espesos o un poquito que sean de mayor tamaño lo que va a pasar es que a lo mejor se empieza su secado va a pasar como lo que pasó con el huevo que las partículas empiezan a separar entonces eso es lo que queremos evitar que simplemente que sea una capa uniforme que no sea con tantos grumos y que no haya tantos espacios que de alguna manera como que el grumo mismo como que absorbe humedad y se queda como solo ¿no? no sé si han visto que como que se empiezan a separar y no hay líquido alrededor ¿no? son canales y queremos evitar esos canales y precisamente por eso necesitamos cuando les digo que es doble residuo se van a utilizar dos bases es muy importante que una sea más fina que la otra y ahorita lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento pero ahorita lo único que les voy a pedir o lo único que les voy a añadir es diferente al anterior ¿correcto? ¿tienen aquí alguna duda? ¿no? muy bien bueno no importa si nadie tiene una duda pues vamos a hacer el siguiente que es el de doble residuo y el de la base espumosa es el que ya hicimos ¿no? con residuo vamos a hacer el solo base espumosa sin residuo ya hicimos con residuo y vamos a hacer este con doble residuo vamos a hacer el de doble residuo y vamos a hacer solo el de la base espumosa para que tengamos tres muestras de solo solo de base espumosa solo con un residuo y de doble residuo ¿correcto? de esas tres cuando platiquemos un poquito del resultado o que nos platiquen entre ustedes en el resultado más adelante se van a dar cuenta que los tres resultados van a tener como que una similitud entre sí pero cada uno va a tener un grosor diferente o un acabado diferente porque eso depende muchísimo del residuo que le añadan eso es muy importante que ustedes entiendan que es dependiendo del grosor del residuo y de que tanto ustedes van añadiendolo yo les digo que ustedes pueden utilizar entre 15 a 25 gramos porque es como que un aproximado que yo he utilizado muchas veces no me quedo en un solo gramaje muchas veces me gusta experimentar con diferentes tipos de gramajes entonces por eso les digo pueden ser de 5 cucharadas a 7 cucharadas o simplemente ustedes ir como que viendo de 15 a 25 gramos cuál es el residuo o cuánta cantidad de ese residuo les funciona mucho mejor entonces a lo mejor esto es una ayuda que les puede servir a Dani que me estaba diciendo que estaba utilizando pues ciertos residuos también puede depender mucho de cuánta cantidad estén utilizando y si sienten que les falta humedad a su residuo pueden añadir un poquito más de glicerina entonces voy a seguir con el siguiente voy a quitar mi cámara de aquí muy bien Jaime ¿me puedes decir cuál es qué me dice el de doble residuo por favor? claro dice grenetina más doble residuo 5 gramos de grenetina o agar 100 mililitros de agua 5 mililitros de glicerina 7 mililitros de detergente 5 cucharadas de residuo o de 15 a 25 gramos de residuo y 3 cucharadas de residuo más espeso correcto en base a lo que hicimos anteriormente ¿cómo harías el procedimiento en este caso? tú de lo que ya hicimos o sea ¿cómo te imaginas que es el procedimiento? pues creería que es igual al de ahorita ¿no? como que juntamos todos los ingredientes calentamos y al final echamos el detergente exacto es lo mismo perfecto Jaime esto que vamos a hacer Jaime tiene toda la razón vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a unificar todos los materiales o toda la parte de la receta y hasta el final vamos a agregar otra vez el detergente en este caso por ejemplo hoy solo por hoy me gustaría como que añadir un poquito más de detergente porque me di cuenta que a lo mejor les hace falta un poquito más pero la idea es que solo utilicen 7 mililitros de detergente voy a utilizar los 7.5 que me hice la cucharadita para ver si cambio un poquito pero la verdad es que no va a haber mucha diferencia entonces voy a agregar mi agua esta agua la voy a dejar para el solo con el espumoso sin residuos voy a ir por 100 mililitros de agua y lo voy a entregar espérenme unos segundos un poquito más Gracias. Bueno, hace un momento me di cuenta que mi base era muy grande para mi molde y voy a utilizar un molde un poquito más grande. Entonces, lo que voy a hacer es voy a duplicar. ¿Qué quiere decir eso? En vez de hacer los 100 mililitros, voy a hacer los 200 mililitros, que sería el doble, ¿no? Entonces, voy a añadir mi agua, que son 200 mililitros. Voy a cernir, pues, cierta cantidad. Ahorita que agregué todo lo demás. No, pero que... Si alguien tiene una pregunta o algo por el momento, puede preguntarme. ¿Están viendo si se ve? 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 que hago es no llenarlo tanto para hacer mis 10 mililitros porque si se pasa lo que va a pasar es que va a quedar muy 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 como aguadito y no va a quedar bonito tal vez y va a quedar así con el calor se puede deshacer entonces es muy importante que si lo van a utilizar que lo utilicen a la cantidad que les digo y no se pasen de un poquito más no se pueden pasar hasta de dos porque puede llegar a ser un punto pues incómodo a la hora de despedar se puede romper puede pasarse humedad entonces de preferencia no ya que los 10 de glicerina porque en este momento lo hicimos de doble le vamos a agregar pues la parte de las de los activos o de los residuos como activos no entonces voy a ver cuánta cantidad le voy a echar una cantidad antes lo voy a voltear para que sea un poco más común entonces está cero aquí lo voy a poner tal me llega a hacer otra vez y voy a decidir cuántos gramos se me interesa quiero que las partículas más pequeñas sean las que salgan más que las grandes le voy a echar 15 gramos de este precisamente porque hicimos el doble no entonces le voy a echar 15 gramos de la parte de hacer rin le voy a poner le voy a apagar lo voy a prender voy a poner el plato del café con el que tú dices el café le voy a poner tara y vamos a ver cuánto a super bien me dejó casi a 20 gramos 19 gramos de café es una medida perfecta entonces esto se lo agregó en este punto si se acuerdan ya no hubo ningún color entonces a lo mejor me gustaría añadirle un color no entonces si ustedes tienen algún color natural lo pudiera poner previo pero yo quiero que mi mezcla se haga de color negro a mi me encanta el negro entonces le voy a poner en la tarjeta de este lado este le voy a poner una cucharada de este siempre que lo abro sacan así como todo el polvito pero pues es parte del show le voy a agregar dos o sea uno y un poquito más y ahora con esto lo voy a mover y ya voy a prender mi estufita y aquí como les dije me gusta empezar a una temperatura baja a alta porque así siento que lo puedo controlar un poquito mejor se va a sentir así como si fuera una gelatina a un principio y se van a ver así como grumos se va a empezar a replicar todo pero en grumos entonces con algún tipo de toalla voy a agarrar un costado y se ve como divertido de hecho se ve como raro si se dan cuenta cuando voy uniendo todo se ve así como si fuera no sé como si fuera carne molida conforme se va conectando toda la base se empieza a quedar como líquida se empieza a ser un líquido y se siente ya como masuita así se llama sudo y es parte pues del proceso ¿no? a lo mejor aquí no queda tan líquido porque les puse dos residuos pero eso es parte de pues es natural porque precisamente como puse un residuo que absorbe bastante que es la madera entonces igual y no igual y no queda tan líquido eso es muy normal y eso es parte del proceso entonces no se vayan a asustar si ustedes ponen algún tipo de fibra o ponen algún tipo de residuo como una fibrilla que a lo mejor absorbe mucho la humedad ¿no? entonces no se asusten lo ideal es que todo se vaya unificando y no dejen de mover y aquí me gusta porque mi muestra es color negro no queda como color café entonces con el color claro de la de mi acerrín igual hubiera quedado un color como café clarito pero pues quería que fuera un color así más oscuro entonces por eso le añadí el carbón activado para que sea como el colorante ¿no? entonces eso es dependiendo del gusto de cada quien igual y por ejemplo pueden añadirle un color lila como hizo Happy Henry y así se empieza a ver toda la parte del grumo ahí se ve ahí pero es precisamente por ese residuo que no hicimos más fino ¿no? se ve así como toda esta parte del grumo si en este punto ya no sé qué va a pasar o sea parece si ya no va a quedar 100% líquido no se asusten como les dije es parte y la única manera que voy a saber cuando ya esté todo unificado bien es cuando empieza a salir la espumita blanca a toda la parte como de las paredes que siempre les digo es cuando ya está listo ya lo tienen que sacar entonces no se asusten si no sienten es que no está quedando líquido es normal porque pues tenemos un residuo bastante espeso pues le voy moviendo y aún no sale mi espumita blanca lo que voy a hacer es voy a quitar esto aquí para que se lo pueda pasar aquí y de alguna manera pueda pasar el detergente aquí acuérdense que vamos a echarle los 14 mililitros de detergente porque es el doble de lo que hicimos de agua y como mi coserita me dice que son 7.5 pues le voy a añadir los 7.5 en total tendríamos 15 en esta parte es muy importante que por ejemplo vean que si los grumos están como muy unidos intenten como mover porque luego en esos grumos no entra bien como que toda la parte del líquido toda la parte de la receta entonces es muy importante que si ustedes tienen como grumos que como jueguen con ellos como que aplastándolos y moviéndolos y de esa manera pues todos se empapen muy bien y todos se mezclen súper bien me encanta el color que tienen muy bien aquí ya empiezo a ver una espumita entonces voy a irlo haciendo un poquito más despacio para ver si sale la espuma blanca como les dije a veces cargan muchísimas salidas pero hay que moverle muy bien continuamente aquí yo empecé con el calor a una temperatura del 1 en este y le voy a agregar un poquito al 2 para que se caliente muy bien toda la mezcla como les dije precisamente en el espumoso me gusta o cuando utilizo muchos residuos como como espesos me gusta desde poco a mucho calor cuando es por ejemplo un plástico nada más con un tinte natural o algo así como el que vamos a usar ahorita en ese sí empiezo más fácil como a los dos porque pasa Chiara ¿mande? ah bueno en ese sí empiezo de dos porque no hay como grumos no hay tantos grumos de mezcla en el que pueda faltar el calor entonces precisamente por eso me gusta empezar como de poco a mucho ¿alguien me preguntó algo? ok y ahorita que le subí el calor se empieza a sentir un poco más líquido entonces hay que tener como paciencia en cuestiones se empieza a sentir más líquido con más movimiento y en este punto estoy segura que ya en cualquier momento empieza a salir la espumita blanda en este punto por ejemplo si ustedes tienen miedo que a lo mejor no salga 100% como flexible y le quieran añadir más glicerina pues de todos modos va a salir flexible precisamente por la base espumosa pero si ustedes lo quieren añadir porque a lo mejor le pusieron mucha fibra o mucho residuo que esté seco pues igual les funciona en cuestiones de que no se vaya a resecar su receta pueden agregar de una o dos o tres gotas y si tienen cuenta gotas para la de peserina de cuenta gotas no se los muestro en algunos lugares cuestan menos de 50 centavos unos 50 mexicanos y aquí empieza a verse una espumita ligera todavía no se ve blanca así que hay que tener un poco de paciencia y seguir moviendo intentamos no tener merma en las paredes merma se me refiere a todo el desperdicio que queda pegado como aquí que queda todo pegado pegado residuo no me gusta casi dejar pegado los residuos siento que puede ser funcional pero a veces con las prisas no es posible pero intenten que no quede tanto residuo en las paredes y además a la hora de limpieza me lo van a agradecer muy bien y aquí empieza ya a ver como la espuma empieza como a verse y si se dan cuenta ya se empieza a ver como un humito el vapor entonces ese vapor es muy importante que no lo tengan cerca de la cara que sea a cierta distancia sobre todo si por ejemplo son muy delicados de la piel no es que sea dañino pero es mejor no hacerlo sobre todo también por los ojos entonces intenten hacerlo a la separación que yo tengo con la huella bueno aquí no sé si ya logran ver empieza a verse como los puntitos como las brujas blancas que les decía entonces ese es el punto en el que yo yo personalmente prefiero que quede limpio porque luego se espuma cuando la vas Melina se fue la imagen disculpa no vemos ah no si 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 no no vemos tu cámara yo tampoco la veo creo que me quedé muy bien ahí ahí sí ya ok 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 bueno bueno les decía que en esta parte por qué no me gusta que la espuma salga demasiado porque cuando sale cuando cuando vacío el molde esa espuma se queda entonces qué va a pasar en la superficie se va a ver una espuma blanca entonces yo prefiero evitarlo en ese punto entonces ya cuando veo una que otra burbujita simplemente para mí es el punto ideal de salir muy bien aquí ya está entonces ese es el punto donde vamos a agregar los 14 gramos los 14 mililitros de detergente y por qué 14 porque recuerden que hice 200 mililitros de agua entonces el doble y me necesitaré el doble ¿no? entonces si aquí me dice que son 15 pues es la medida perfecta que necesito para el agua recuerden que hay cucharadas que les dicen las medidas de todos modos en internet pueden encontrar las medidas generales cuestiones de cucharadas pero si ya se las ven en las 5 medidas y la verdad ese kit de cucharadas me costó 20 pesos 25 pesos en el super entonces está super bien intento agarrar todo el detergente no lo vacío porque es un plástico pues no sé qué va a pasar si se expone el calor entonces prefiero no sumergirlo y sigo moviendo y si se dan cuenta no sé si logran ver se ve espuma así literal como si estuviera lavando se ve muchísima espuma pero no espuma así como blanca como si estuviéramos lavando platos sino se ve así burbujas voy a unificar todo muy bien separándolo del calor lo voy a unificar muy bien y a mí me ha pasado a veces cuando mi residuo es bastante abundante lo que me pasa es que queda como una masa literal queda una masita como cuando estábamos juntando la ingredientina con el agua fría literal se ve así con mucha espuma pero eso me ha pasado cuando pongo demasiado residuo y no me molesta el resultado pero eso puede ser un poquito más para moldear manualmente ahora lo único que pasa es que como está caliente o está pasado del calor que podemos tolerar no lo podemos hacer con las manos sino se tiene que hacer con algún tipo de por ejemplo para amasar o algún tipo de algo que nos ayude directamente con nuestras manos no se podría porque es muy caliente entonces aquí se empieza a ver esta espuma no sé si lo logran ver bueno es una espuma así como literal las burbujas y este es el punto en el que yo ya sé que toda mi mezcla está súper bien lista para que yo tenga mi molde esta no prepara mi molde entonces lo que voy a hacer como les dije hace un rato voy a hacer mi toalla si quieren si no no es necesario pero a mí me gusta hacerlo para evitar algún tipo de seco y paso con el secado para como secar para que no tenga exceso de humedad y limpie algún tipo de suciedad que se haya quedado y creo que aquí no me veo ya y voy a hacer a lo mejor como esto es transparente y mi mezcla es blanca se ve todo el show que ya hicimos anteriormente pero mi molde está limpio entonces aquí está con la misma cuchara puedo ayudarme y se ve un poquito espeso no se ve tan llamativo precisamente por el acerrín pero van a ver que el resultado va a quedar increíble y vean ya está todo mi molde ahí hasta aquí alguien tiene alguna duda se fue la imagen otra vez no estás te vemos sí ok y para solo la base espumosa que es la base básica que no se necesita realmente un residuo pero a mí me gustaría compartirles pues cuál es la base de todo lo que estamos haciendo que es literal simplemente los ingredientes que vimos la clase pasada añadiendole pues la base espumosa que en este caso es el detergente líquido de la cocina entonces vamos a hacerlo simplemente con eso y con jabón me falta una olla más voy rápido por la olla y hacemos esa y ya quedó como nuestra base para hacer textiles con residuos listo entonces qué voy a hacer literal en este punto voy a agregar 100 mililitros de agua que es esta para que siempre utilicemos un residuo pues en este caso es en el teñido que es el teñido natural voy a agregar mis 100 mililitros simplemente voy a agregar mi tenetina o mi agar-agar o lo que quieran añadir y acuérdense que es un poquito voy a añadir igual mi glicerina en este caso yo le voy a echar 7 mililitros perdón 5 mililitros de licerina y aquí me dice que son 5 mililitros entonces yo le voy a agregar una cucharada para que todo lo que queda del residuo de la cucharada lo que hago es abrir mi para la parte del vinagre que es líquido entonces me ayuda a que todo lo que está pegado como que fluya un poquito mejor y no sé si sale el vinagre pero es algo que a mí ya se me quedó entonces si ustedes lo quieran hacer pues adelante pero es algo que es un básico que es a mí que personalmente a mí me encanta hacer listo y aquí ya tengo como la base genérica para que yo pueda hacer como todo lo demás entonces aquí prendemos al 2 directo porque ya no estoy agregando ningún residuo entonces ya no necesito que por ejemplo cada partícula del residuo como que se empape bien de toda la mezcla entonces en este punto voy directo al calor ya que sea un poquito más rápido y como aquí no tengo ninguna partícula voy a utilizar literal un palito de cuando pides comida china literal yo guardo esos palitos me encantan aunque coma con ellos los lavo y los vuelvo a usar y aquí en este punto van a ver como toda la tuve que usar una olla de mi casa porque no encontré la otra no sé donde la puse entonces en este punto tuve que usar una olla en mi casa pero pues como estoy literal cocino para mí entonces no hay problema me voy deshaciendo de todos esos grumos muy bien 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 si ustedes quieren utilizar algún tipo de de mandil para que no se manchen adelante háganlo ahí es muy importante que siempre tapen la vexirina no la dejen estafada porque se puede contaminar si alguno de ustedes comen cacahuates o por ejemplo en navidad aquí se usa mucho comer cacahuates intenten hacerlo igual con el residuo del cacahuate queda muy bonito ahorita ya todas mis mis muestras ya sé o sea todas mis muestras de de mi fabricación en cuestión de residuos ya sé literal siempre en noviembre y diciembre mis todas las partes de mis muestras empiezan a biodegradar las únicas que me viven demasiado aquí son las de celulosa bacteriana eso se los voy a mostrar mañana pero mayormente lo que menos me perdura es esto entonces si quieren que les dure intenten como tener un lugar como de un clima templado y aquí van a ver luego se empieza a ver esa espuma blanca en los costados eso es súper normal que como no tenemos ningún tipo de otro más que lo básico como que luego luego se empieza a calentar y además se empieza con el calor muy rápido además esta olla este tipo de olla calienta súper rápido y lo padre es que no quema pues muy bien aquí ya tengo mi espuma blanca si se dan cuenta pues rapidísimo como o sea como salió así casi casi de la nada la espuma blanca aquí luego luego se empieza a ver entonces este es el punto en el que ya lo retiro apago siempre hay que apagar y en este punto es donde agregamos el detergente ¿no? son 7 mililitros de detergente entonces ustedes pueden ir variándole lo mínimo lo mínimo que le pueden poner son 5 mililitros de detergente entonces yo siempre les digo que intenten poner por ejemplo literal los 5 o los 7 ahorita yo le voy a agregar los 7 entonces agrego los 5 literal la espuma se empieza a ir por completo esto se los voy a mostrar vean donde añadí el detergente la espuma la demás espuma de la todo lo del calor se empieza a retirar y voy a agregar el otro poco que me hace falta y en este punto como les dije alejado del calor hago la mezcla y vean como aquí si se puede apreciar un poquito más la parte de la espuma no sé si lo logran ver creo que tengo que prender mi luz si voy a prender la luz para que la luz se me apreciara un poquito más no sé que tanto alumbró pero bueno espero que puedan ver un poquito mejor como se ve la parte de la espuma no sé si lo logran ver mucho mejor bueno aquí mueren muy bien y por ejemplo si ustedes no quieren que la espuma se vaya por completo ya toda esta espuma que queda en la parte como en la superficie y precisamente como ahorita no tenemos ningún residuo que absorba esa espuma lo que podemos hacer es cuando vaciemos a la mezcla lo polemos si no quieren que esa espuma se vea pero pues si no tienen ningún problema de ver cómo queda pues lo podemos vaciar así tengo mi molde voy a utilizar voy a limpiar mi base y en este punto ya que esté todo bien mezclado vamos a vaciar si no dan cuenta el color del residuo de la vacía que se está volviendo amarillento precisamente por toda la parte cárnica de los huesos del de la de la glenetina entonces creo que por eso se está volviendo ese color así que no se preocupen a lo mejor lo que hace falta es que tenga más colorante o más residuo en este punto es muy divertido a mí me gusta quitarle la espuma si ustedes como les dije lo pueden colar mi colador estaba sucio y en lo que iba por el otro pues es un tema pero si no tienen colador lo que yo hago igual es esto quito el exceso de espuma con la espátula que igual no tiene nada de malo igual que se quede pero por estética yo prefiero quitarse muy bien miren si se dan cuenta toda esta espuma es la que ya logré quitar la voy a poner aquí obviamente no vamos a poder lograr quitar toda pero al menos el exceso si lo logramos quitar y a lo mejor con un poquito más de paciencia y tiempo si lo pueden hacer y bueno intenten que esta mezcla que precisamente no tiene ningún residuo lo más probable es que sea un poco más líquida entonces intenten ponerla donde la vayan a dejar y no la muevan entonces la voy a dejar donde estoy poniendo los demás y les voy a mostrar las tres muestras y las conferencias se dan cuenta que este es más fino que lo hicimos de la nuestra final con el residuo fino no se si lo logramos este el residuo es un poco más como hermoso se pueden ver los rumos pero este retene pasa de este normal como todos empiezan a ser un formato conforme pues se va a secar y si literalmente el transluxido no tiene ningún tipo de residuo más que el residuo mejor entonces estas son las las tres versiones para que ustedes se tengan para poder experimentar y si no me he tenido el instrumento de la pantalla y ya estoy aquí no sé si me ven si te ves perfecto muy bien hasta aquí alguien tiene alguna duda o durante el me quiere preguntar a algo este es el momento de las preguntas yo tenía una duda si dime tú has pedido corcho también para esta sesión ese también se puede usar como residuo si también se puede usar como residuo lo vamos a minimizar al día de mañana ah listo super y quería saber yo ahorita en uno de los ejercicios usé cáscara de papa como muy muy licuada no sé si me va a servir claro todo te puede servir pero tienes que antes que esté seca no la vas a poner húmeda porque si la pones húmeda se puede echar a perder listo correcto yo disculpa perdón si para evitar usar como el detergente y utilizar algo más natural o no sé pues algo que me genere la misma textura de foamy que se podría usar son unos activos que los tendrías que buscar en lugares químicos como por ejemplo donde encuentras el el alcohol al 90 o al 70% entonces en realidad esa o sea en realidad no es dañino de alguna manera pero tendrías que saber tú hacer tu propio jabón líquido o tu propio detergente es la única manera entonces si quieres te puedo pasar como la parte de cómo hacerlo pero eso ya es un poco más intensivo ese proceso ya es más intensivo es un poco más profundo y más largo o sea mayormente esos talleres ya son más intensivos ah ya jabón de castilla dice angelica cero realmente los jabones por ejemplo para los jabones artesanales se utiliza también todo lo que estamos utilizando en este momento por ejemplo la glicerina y obviamente la parte de la industria cárnica o el agar y toda la parte de los polímeros no pero la parte de algunos activos se funciona igual en jabones artesanales ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Alguien más tiene otra duda? Henry ¿Tú no tienes ninguna duda? ¿O Johanna o Angélica? Hola yo por los momentos por los momentos no estuve haciendo algunas pruebas con los materiales que tenía entonces solo estoy esperando el resultado para con cáscara de huevo y con café que tenía entonces lo estoy viendo ya lo estoy o sea ahorita estuve trabajando entonces solo que como me queda un poquito lejos la cocina entonces por eso estoy así como no tan pendiente pero sí sí lo estoy trabajando muy bien perfecto ¿Alguien quiere compartir sus resultados es como compartir el resultado que hicimos ahorita que pudo hacer la actividad junto con nosotros? Yo lo puedo mostrar perfecto un momentico traerlo que ya lo va a llevar Juan ¿Listo? Ahí ¿Dónde me están viendo? igual te tengo anclada a ti entonces no A ver voy a hacer más grande mi pantalla A ver muéstranos Entonces hice hice estos dos que eran con los de café residuo de café no hice el de doler residuo porque no tenía como otro porque el de papá lo que todo era en primero pero entonces este fue el que hice de café ahorita me quedó demasiado espeso se quedó increíble ¿Sí? No sé si puedes ponerlo así para que yo tomo un screenshot No sé si se ve Sí Perfecto Y esta lo hice con agar que es que una amiga me dio ese poquito agar Entonces tenía como este poquito agar Ah, ok Entonces lo hice con ese agar pero no sé qué tal vaya a quedar la verdad porque no pues comparando cocinándolo como es cocinar la gelatina se siente muy distinto el agar No y queda increíble ¿Sí? Queda más acercado a un cuero Ok Vamos a ver Sí La grenetina lo que va a hacer es que quede plasticoso precisamente como viene de la industria cárnica toda la parte como gelatinosa se ve como plástico y el agar lo que va a hacer es que se vea como un acabado un poco más acercado a un a un cuero entonces inténtalo con el agar también el alginato Ay, el alginato también es cierto pero yo todavía no entiendo el alginato porque dice que es como al 2% al 5% que dice que es pero es el alginato Es dependiendo de la cantidad de por la extracción del alga Ok Sí Porque yo el alginato que consigo acá yo estoy en Bogotá es el alginato dental es uno que usan como para Ah, ok Y es uno que yo usaba también en escultura para sacar moldes no sé si me sirva pero yo lo he preparado y queda muy Mira, te voy a mostrar el que yo tengo Eso Este es el alginato del sodio Ay No sé Se ve muy intenso ¿No? En la luz Sí Pero igual se ve distinto El que yo tengo es color naranja Y ve es como literal arenita es polvito Es que sí Yo aquí he buscado en internet y no pues no he encontrado donde conseguirlo No sé No sé si tengan ahí farmacias así como que donde que le dicen aquí las droguerías las droguerías así como intensas Eso es donde puedes entrar o encontrar un montón de activos Sí Yo los encuentro en el así en el centro en el centro de la ciudad pero en la parte así como le digo aquí el gueto del gueto porque tienes que ir hacia lo profundo de la ciudad pero encuentras o sea como tipo alginato de sodio glicerina a un costo muy como un precio diferentísimo al del internet No es que pues por ejemplo no sé Angeli Cacerón ¿De dónde es? Pero ella está diciendo que los consigue en tiendas de repostería Ajá Sí Voy a buscar en México Sí, sí, sí Voy a buscar a ver dónde dónde lo puedo conseguir porque sí me gustaría intentarlo con ese y este fue el que hice ahorita de papa Ay guau a ver lo voy a también tomar este A ver A la mitad le quité la espuma y la otra mitad le dejé con la espuma a ver qué tal resulta A ver espérame un tantito voy a guardar las fotos es que no estoy guardando las fotos permíteme Se las voy a compartir a Karina A ver ahora voy a hacer con esta perdón porque te dejé así Tranquil Entonces tú vives en México No yo estoy en Colombia en Bogotá Ah en Colombia ok Sí yo creo que igual lo consiguen ahí Perfecto Gracias Pero creo creo que me va a quedar mal este ¿Por qué? Porque puse el residuo de papa mojado No o sea lo más probable es que a lo mejor cree humedad o sea moho pero si lo tienes a un interperito destruye muy bien el aire igual y no yo estoy porque soy muy así cómodo ya tengo mis procedimientos por ejemplo algo que les me faltó decirles que es muy importante que cada residuo tipo como este que viene de un lugar como una carpintería una carpintería está sucia hay muchos tipos de bacterias ¿no? Entonces lo que yo hago es darles un baño en una tina con este tipo de jabón este es antivencil o puede ser jabón quirúrgico tengo otro tipo de jabón quirúrgico aquí tengo dos tipos de jabón quirúrgico tengo este y tengo este que se utiliza mucho por ejemplo que no sé si han visto que en vez de usar utilizar jabón antibacterial utilizan mucho como esto como líquido es lo mismo que lo puedes encontrar en la farmacia y con lo mismo lo único que van a hacer es lo tienen que lavar muy bien así como literal como si lo estuvieran como si estuvieran lavando con las manos y agua de la llave literal de la llave de paso con tantito de jabón lo lavan y lo ponen a secar siempre es muy importante que sus residuos los laven a diferencia del café yo lo único que hago es que intento por ejemplo el café literalmente cuando lo estoy sacando de la cafetera o de mi o mi de mi presa francesa el mismo calor yo siento que el calor pues lo limpia ¿no? entonces no necesita tener el mismo procedimiento que cuando sale un residuo de algún de una industria que no sé dónde está de dónde viene ¿no? entonces lo único que hago es literal sacarlo a mi jardín y ponerlo a secar entonces no no le hago ese mismo procedimiento pero si alguien me da algún tipo de residuo lo que hago es que siempre lo lavo siempre lo lavo antes de hacer la biofabricación eso es muy importante para que no se agregue ningún tipo de bacteria entonces Jaime nos mantienes al tanto de cómo sucede qué pasó con tú sí sí yo les voy contando y te voy a decir dos últimas cositas el corcho para mañana igual toca tenerlo titulado ¿no? lo más que se pueda sí creo que es un poco sí pueden irlo como ahorita como mientras ven la tele o leen o algo lo van como deshaciendo si no de todos modos lo vamos a ver cómo lo vamos a minimizar mañana listo y lo otro es que yo y que Anila escribió que ella también es de Colombia y consiguió el alginato en los químicos entonces yo nos decía Anila va a escribir en qué ciudad está y lo consiguió es que yo yo también fui a tiendas de químicos por acá pero como que eran como no alginato de sodio el 2% no tenemos no o sea puedes pedir alginato de sodio literal así normal sí normal ok bueno perfecto sí perdón Jaime sí yo los yo lo conseguí o sea solo pregunté el alginato y me dijeron que tienen de dos versiones digamos una la que utilizan para pasta dental que mencionabas tú y otro es el normal pues entonces yo dije no ha de ser el otro porque para pasta dental no creo que sea ajá entonces sí y me costó como pues gracias Daniela como nueve mil pesos la libra creo bueno no recuerdo la verdad pero la verdad pues fue como económico entonces pues me comentas si puedes si fue posible conseguir dale gracias yo voy a preguntar que acá tengo tiendas de químicos cerca ajá gracias Dani bueno Melina otra preguntica dime o sea yo este residuo que consigo de fique este sí me viene con tierra o sea me viene súper sucio entonces no sé si me puedes explicar como qué cantidad de él debo usar para limpiar del alcohol mira lo que mencionabas yo cuando limpio muchísimo conoces estas tinas enormes de plástico literal donde meten a los bebés así para meterlos o sea no les tiene literal de bebés sino que lo beben en plásticos o una lata así enorme o no sé aquí hacemos una comida en Día de Muertos que se llama pip que hacen un tamal enorme un latón enorme de un tamal familiar entonces imagínate es una cosa enorme mañana lo voy a meter tengo unos chiquititos y ahí es donde puedo secar mis residuos entonces lo que hago es poner agua así literal agua y empiezo a vaciar todo el residuo todo el residuo todo el residuo y lo voy mojando y me voy empapando todo muy bien y esa agua la escurro literal o sea saco todo otra vez en una bolsa o lo que tengas a la mano en el piso por ejemplo yo lo pongo muchas veces en el mismo piso mi piso obviamente ya lavado entonces saco todo eso y lo vuelvo a meter otra vez en agua pero ahora sí con el jamón quirúrgico o con este tipo de jabón les digo para que sea un poquito más barato ahorita venden estos jabones que son como para por ejemplo cuando vas a ¿cómo se llama? con el antibacterial ¿no? que te echan cuando en vez del gel antibacterial te echan el líquido antibacterial ese mismo y te lo dan en la farmacia ¿no? la idea es que lo mismo lo eches y lo laves muy muy bien y otra vez lo vacíes y lo pones hasta secar esas cantidades pueden ser muchas cantidades porque de preferencia que laves todo muy bien en grandes cantidades y ya los metas solamente a frascos y esto yo tengo una bolsa enorme de este residuo entonces porque también hago jardinería entonces prefiero que todo esté bien limpio entonces de preferencia límpialo siempre y vas a tener mejores resultados vas a tener resultados de muy poca o sea que se contamine o sea alcohol etílico dices que usas tú ¿no? al 70% ese es el frasco que mostras ahorita ¿no? no este es el alcohol yo le echo alcohol por ejemplo si no tengo jabón lo humedezco muy muy bien y dejo que se seque esto con el acerrín pero si tú tienes tierra lo ideal es que sea este el antibacterial es que aquí dice alcohol etílico porque es un frasco donde lo relleno ay ya perdón no no es el mismo alcohol ajá es el pillón lleno ya voy a la a literal a un ay ya te entiendo muchas de las cosas que yo utilizo lo relleno ya voy solo y lo relleno entonces esto literal este es el antibacterial ya y este es el jabón quirúrgico que es para material desinfectante de instrumento quirúrgico este si es el original pero está carísimo lo cuido muchísimo entonces no sé si respondí a tu pregunta sí perfecto dale voy a intentar hay dos versiones la de lavarlo super con el antibacterial o literal humedeces todo todo lo lavas con agua nada más y luego lo lavas con el alcohol o sea lo humedeces muy bien bien con todo y ya evitas que haya algún tipo de contaminación claro porque el polvillo siempre es muy fino o sea yo dije no pues si lo lavo tal vez pues no se sale nada porque es bien fino pero sí voy a intentar sí 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 con que lo humedezco es todo muy bien fino lo humedeces muy bien y lo dejas al sol que se seque y si no tienes sol pues con la secadora ya y o simplemente en interperie algunos días y ya se seca listo dale muchas gracias de nada muy bien chiques bueno entonces mañana vamos a ver toda la parte de la molienda para hacer ya parte de la cerámica y vamos a hacer unas ideas de cómo lograr hacer un tipo de accesorio o algún tipo de aditivo o para la instrumentaria la idea es más que ustedes como que hagan literal el accesorio literal manual como que vayan con la parte prima o sea con la materia prima que muchas veces vamos por el migajón o nos vamos por lo que ahorita está de moda que es la cerámica esta de de un plástico que no me acuerdo ni qué nombre es que venden literal el plástico para que solo tú lo hagas el molde pero la idea de esto es que ustedes puedan generar pues toda la parte desde el biotextil hasta la cerámica ustedes mismos y conforme vayan experimentando pues más adelante le van a dar un tipo de uso como Daniela ya lo tiene como más aterrizada esa idea ¿no? pero bueno esto es como que lo principal y lo esencial espero que les haya gustado y nos vemos mañana bien